¡Suscríbete al canal! Es espectacular, que queremos mucho, que hemos visitado en muchas oportunidades, que tiene una gran oferta, mucho, mucho, para ofrecerle a los antioqueños y a los colombianos. Pero también, alcalde, y empecemos por aquí, primero los retos y las debilidades, que ha sido golpeado por la temporada de lluvias, con las crecientes súbitas, los movimientos en masa afectando las vías, no solo la que sale a la autopista, a la mal llamada autopista Medellín-Bogotá, sino también que comunica con las veredas, afectaciones por la temporada de lluvias y cómo las están resolviendo, alcalde. Felipe, nos tocó una temporada muy compleja. Este año las lluvias han azotado fuertemente nuestro municipio. Contarte que hace un mes tuvimos aproximadamente 200 deslizamientos, 200 deslizamientos que nos afectaron 60 viviendas. Hoy estamos en un proceso de evaluación en estas viviendas, aproximadamente ocho de ellas van a necesitar demolición definitiva. Tuvimos un fallecimiento, pero gracias a ese apoyo de nuestro gobernador Aníbal Gaviria, el Da Grande, la Secretaría de Infraestructura, en una atención inmediata y oportuna, pues yo creo que hoy vamos saliendo de este difícil momento. Alcalde, ¿cómo va la situación con la institución educativa Cocorná, que también la registramos acá de separo estudiantil? Andrea, muchas gracias por preguntarme esto y especial saludo. Los chicos de la institución educativa Cocorná, más exactamente del grado 11, toman la iniciativa de hacer un cese de sus actividades académicas. Venimos en un problema muy serio desde el año pasado, desde mayo, con la ausencia de varios docentes en el municipio, entre ellos docentes de áreas muy importantes como lo son matemáticas, ciencias humanas, ciencias naturales. Y aunque tenemos que decirlo desde la Secretaría de Educación del departamento, se ha tratado de darnos solución a través de decretos que asignan los docentes. Pasa algo muy particular y es que los docentes no se han presentado, entonces se vuelve muy complejo, pues a pesar de que se tenga voluntad, si los docentes no se presentan por cualquiera que sea el motivo, muchas veces que porque no están cerca de su casa, que porque no están cerca de su municipio, pues entonces están afectando la calidad de la educación de municipios como el nuestro, que ha tenido tanta dificultad. Entonces estos chicos, pues yo creo que hacen un paro respetuoso, un paro yo creo que no inducido a la violencia, sino a querer estudiar, a querer ejercer sus actividades académicas. Y hoy se logra atención por parte de la Secretaría de Educación del departamento, donde se nos asignan los docentes y estamos esperando pues que efectivamente se presentan, porque después de 15 días no se han presentado. Alcalde, yo quiero regresar al tema de lluvias, porque Cocorná es un municipio con una riqueza hidrológica muy importante y pues de ahí también existen algunos riesgos, creciente súbita, todo lo que puede pasar con deslizamientos, vemos que hoy el municipio está en alerta roja, ¿cómo se está abordando todo este tema con las comunidades para prevenir y para que estén también atentos a lo que está pasando con los ríos? Paula, un saludo muy especial. Bueno, aquí hay un tema cultural que inicialmente se tiene que trabajar, es el tema de la deforestación. Cocorná no es ajeno a ello, Cocorná no es ajeno a todo lo que está sucediendo con todo lo que respecta al cambio climático y deforestaciones que en su momento tal vez muchos de nuestros campesinos o quienes compraron tierras en su momento las creyeron válidas porque pues compraron su tierrita con una ilusión de tener su casa finca, bueno en fin, son deforestaciones que hoy están precisamente generando estos daños porque se deforestó en algún momento en las partes altas, en las laderas del municipio y hoy las tierras, los terrenos están agotados. ¿Qué acciones? La prevención, primero que todo la prevención, de la mano con Cornare, de la mano con la Secretaría de Medio Ambiente, de la Gobernación de Antioquia, solo en este periodo de gobierno hemos sembrado más de 50 mil árboles, eso de alguna manera va a contribuir un poco a la mitigación de todo lo que respecta al cambio climático. Adicional, pues culturalmente tampoco estamos enseñando a atender las normas o los esquemas de ordenamiento territorial, entonces entender que hay que recoger un agua lluvia para evitar deslizamientos en ciertos puntos. Hoy estamos viviendo un momento muy crítico en un barrio que es llamado Los Seferinos en el municipio de Cocorná, estamos perdiendo una placa deportiva lo cual está generando un hundimiento y ese hundimiento tal vez podría poner en riesgo algunas viviendas de este sector. Sin embargo, con el acompañamiento del DAGRAN, geólogos del DAGRAN, pues hemos logrado desarrollar algunas actividades preventivas para no permitir esta situación. Bueno, alcalde, le voy a cambiar la cara pues, ya que usted le terminó saludando a Paula, vamos, ilumine su cara con las buenas noticias de Cocorná, porque a mí me preguntan, Juan, ¿dónde voy a pueblear este fin de semana? Y a mí no me queda duda recomendar a Cocorná, Felipe, ¿cierto? ¡Qué maravilla! Y en el nuevo programa de Teleantioquia que se llama Pueblear con FP, que es con Felipe y Juan, que arrancará próximamente, Cocorná es uno de nuestros principales destinos. Allá estaremos en las primeras emisiones. Pero Juan, en Cocorná no nos puede decir que en la tienda de la esquina encuentra el buen café, porque en Cocorná es en el centro del parque. En el kiosco, alcalde, hablemos los antioqueños, esos encantos de esta tierra tan querida, tan cerquita, porque este está pegadito, van casi en doble calzada, casi hasta la entrada del municipio. Convoque, invite a los antioqueños para que conozcan Cocorná. Oiga, Juan, aquí, y saludarte, aquí quiero aprovechar algo, una pelea en la que estamos los 23 alcaldes del oriente antioqueño, y es la doble calzada Ruta del Agua. Qué bueno poder llegar en algún momento a Cocorná en doble calzada. Yo creo que, como lo decís, Felipe, la mal llamada autopista Medellín-Bogotá, que hoy no es una autopista, requiere ese proyecto serio de doble calzada Ruta del Agua, y esa pelea la estamos dando los 23 alcaldes del oriente antioqueño. Y Juan, usted es un embajador magnífico del municipio de Cocorná. Gracias siempre por esa forma como presenta nuestro municipio. No, yo creo que nos preparamos de cierta manera en el sentido, yo estuve aquí en algún momento gracias a esa generosa invitación de ustedes antes de pandemia, y cómo hablábamos de esa posibilidad de rejuvenecer nuestro municipio. Podemos decir, después de dos años que lo estamos rejuveneciendo, hemos logrado a la fecha ejecutar un circuito del Plan Maestro de Acueductos del Cantarillado, lo que nos ha permitido embellecer y mejorar el urbanismo del municipio. Hoy usted se encuentra con un Cocorná con una cara más amable, más bien presentada, con unas calles que hoy están en pavimentación, y que eso finalmente va a servir para el disfrute de aquellos que quieren conocer a Cocorná. Y sin qué hablar de lo magnífico de su espacio natural, de la posibilidad de participar allá o disfrutar del deporte y aventura. Eso es Cocorná, aparte de la caña que es nuestro producto insignia, la panela, que por ahí les traje nuevamente un dulcecito de panela para que lo disfruten y para que lo compartan allá en familia. Pero la verdad que eso, Juan, es Cocorná. Juan Cocorná es un municipio de gente amable, de gente que se ha querido recuperar de ese mal momento que vivimos hace más de 20 años, que ya no vale la pena hablar de él. Y que hoy, tengo que decirlo, la pandemia nos dejó algo, el COVID nos dejó algo. El mundo yo creo que entendió cuán importante es un campesino. Y nuestros campesinos durante la pandemia, esos dos productos insignian nuestros, como la panela y el café, hoy conservan de un muy buen precio y eso ha mejorado la calidad de vida de nuestra población campesina. Y yo creo que tenemos que seguir en ese camino, a que nuestra población campesina tenga mejores ingresos y verdaderamente se les retribuya toda esa afectación histórica que han tenido nuestros campesinos. Alcalde, potencialmente tienen todas las oportunidades. Insistimos, Cocorná es un destino maravilloso, con fuentes hídricas, con los trapiches, los senderos ecológicos, las caminatas por la zona rural, ir a las veredas. La oferta gastronómica y hotelera se ha incrementado, se ha mejorado y hay capacidad logística para recibir las familias antioqueñas y colombianas. Si uno se quiere ir a pasar la Semana Santa a Cocorná, ¿puede alojarse bien, comer bien? Sí, Felipe. Yo creo que hoy hay confianza de privados en invertir en Cocorná. Tenemos una excelente confianza y tenemos una muy buena oferta hotelera. Vamos a ver cómo está. ¿Cuánto hay un hospedaje en Cocorná? No, yo creo que tenemos de todos los precios. Está desde los 50 mil pesos hasta Tierra de Aguas, Aguatur, que son digamos que hotelerías cinco estrellas. Yo creo que tenemos ya en Cocorná hotelerías cinco estrellas que pueden costar 180 mil, 230 mil pesos. Y en ese restaurante que le gusta poner en el parque, que es de una lengua de ese tamaño. En el kiosco, en el kiosco. Puede ser el restaurante Raíces. En Raíces, una lengua feliz de qué. Sí, 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 sí. ¿Cuánto vale un plato allá típico, delicioso? Vale 15 mil pesos. No es costoso, no es costoso, ¿verdad? Está muy bien. Y como te digo, y hoy le dimos importancia a todo lo que es la dirección de turismo y nos acompaña aún el señor José Aldemar Cerna. A José Aldemar Cerna, que ustedes lo conocen, amigo acá de la casa. Solo lo conocemos, es un amigo del alma de toda la vida. Es un gran amigo de la casa. Hay que estar en sintonía. Saludos a Doña Nantes. Y ha hecho un gran trabajo en temas de turismo. Yo siempre digo que Aldemar es más amplio que una levantadora, porque uno llega allá, Aldemar es que va a comer, no, tranquilo, tomates, no, 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 no sale, ahí pierde la dieta completa, y nos hemos metido en ocho. Pero coincidimos, ¿no? Un buen destino, por ejemplo, para Semana Santa, para un buen destino, para un fin de semana es Cocorná. Total. ¿A cuánto está Cocorná? Bueno, ahorita nos demoramos dos horas, pero es que encontramos unos trancones en camino, pero con el túnel de oriente nos redujo la distancia hacia Medellín y nos estamos demorando hora y 20, hora y 30 minutos. Yo creo que es muy cerca. Además, va uno en doble calzada hasta el santuario, ya había ahí para dar un poquito de paciencia y facilitar. Alcalde, con ese proyecto de la vía que ahorita nos comentaba, sentimos un poco de dolor dentro de los alcaldes de esa zona por el tema de esa propuesta de que no fuera doble calzada y lo que se está pidiendo es que sea doble calzada. ¿En qué va eso? Porque la Agencia Nacional dice que quiere licitar con alguien que ofrezca doble calzada. Sí, exacto. Pues inicialmente el concesionario de BIMED hace la propuesta de doble calzada, ruta del agua, que la presentó hace más de tres años, cuatro años, en el trayecto, en el transcurso de la formalización del proyecto, define con criterios que para nuestro pensar no son válidos, entre ellos no ser rentable en temas de la transitabilidad de lo que sería la doble calzada ruta del agua, lo que nos parece una disculpa que no es real, porque es que estamos hablando de que es una vía que representa más del 40% del movimiento de carga terrestre del país. Entonces, no tiene sentido decir que no es una ruta que genere rentabilidad, porque si no genera rentabilidad económica, genera rentabilidad social, es que vuelvo y hablo conecta las dos principales ciudades del país. Entonces, en ese sentido, pues hemos encontrado, nos hemos sentido escuchados por parte del gobierno nacional, nos hemos sentido escuchados por parte de INVIAS, por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura. Entonces, yo creo que hoy se está en la firme posición de que se escuchan propuestas que sean a través de doble calzada ruta del agua. Alcalde, gracias, hombre, por acompañarnos. Un abrazo y, como decimos, nos vemos en Cocornal. Sí, sí, me quedan invitados para la semana santa para que visiten el río Melcocho. Allá los vamos a atender con mucho cariño. ¡Qué bueno! Además, entendemos, ya están controlando un poco porque se estaba desbordando la asistencia al Melcocho, que es un sitio espectacular. No, 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 espectacular. Alcalde, gracias. Bienvenido siempre por aquí a la orden. A ustedes, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.